DICEN QUE ES EL HOMBRE MÁS RICO DE CARTH A LAS PUERTAS DE LA CIUDAD SANGRASTEIS POR MÍ, ¿POR QUÉ? OS TOMÉ BAJO MI PROTECCIÓN FRENTE A LOS GOBERNANTES DE MI CIUDAD UN HOMBRE ES LO QUE LOS OTROS DICEN DE ELÍ NADA MÁS ¿Y COMO CONSEGUISTEIS TODO ESTO? ¿ALGUIEN OS LO DIO? NO, VENGO DE LA NADA LLEGUÉ A LOS MUEYES COMO MERCANCÍA OS AHORRARÍES ESTA VERGÜENZA SI OS CASARÍES CON EL HOMBRE MÁS RICO DE CARTH SOIS UN CONQUISTADOR TAMBIÉN ONQUE MENOS AMBICIOSO CUANDO LLEGUÉ A LA CIUDAD NO TENÍA NADA DE VERDAD, NADA YA ME CASÉ UNA VEZ POR AMOR PERO LOS DIOSES ME LA RUBARON ¿CREÉIS QUE EL CAMINO DE LA POBREZA A LA RIQUEZA SINTRE ES PURO Y HONORABLE? HE HECHO MUCHAS COSAS, CALESI QUE UN HOMBRE RECTO CONDENARÍA SHARO SOUND DAXOS ES DEMASIADO ADORABLE PARA UN ESTIBADOR VENIDO A MÁS COMO VOS Y LO ÚNICO QUE DEBO HACER RETIRARSE POR MIEDO A UNA CHIQUILLA ES IMPROPIO DE LA MAYOR CIUDAD QUE HA HABIDO O HABRA LA PUERTA DE LA CÁMARA ACORAZADA ES DE PIEDRA MALINIA EL ACERO MÁS DURO NI SIQUIERA DEJA MARCA DORMÍA EN LOS MUEYES SI ENCONTRABA TRABAJO CARGANDO BARCOS COMÍA SI NO, SOÑABA CON COMIDA HE VIAJADO MUCHO Y HE CONOCIDO A MUCHAS MUJERES PERO NINGUNA ERA INMUNE A LOS ABAJOS TODOS SE FUERON CON LAS MANOS VACÍAS LO ÚNICO QUE PUEDE ABRIR ESA PUERTA ES ESTA LLAVE OS MOSTRARÉ POR QUÉ KALESI MUCHAS VECES EN MI VIDA HE ESTADO ME DA IGUAL DONDE HAYEIS ESTADO Y QUÉ HAY DETRÁS Y TODO PUEDE SER MÍO O, DIGAMOS, NUESTRO MÁS QUE SUFICIENTE PARA COMPRAR CABALLOS, BARCOS, EJÉRCITOS VOLVER A CASA CASI SIEMPRE VEO DE LO QUE QUIERE UN NOMBRE Y LO QUE QUIERE UNA MUJER MUCHO MÁS COMPLICADO QUISISTEIS MÁS DE LO QUE TENÍAIS Y LO TOMASTEIS VEIS, TENGO MÁS AMBICIÓN DE LA QUE CREÍAIS HA LLEGADO EL MOMENTO DANERY STARGARIAN DE HACERNOS UN NOMBRE DEMASIADO HERMOSA Y VOS DEMASIADO LISTO PARA CREER QUE SUCUMBIRÉ AL HALAGO ¿POR QUÉ? Porque prometí a Mikalasar protegerlos y buscarles un hogar seguro ¿Queréis conquistar los Siete Reinos para los Dothraki? Los quiero porque son míos por derecho Gracias, Sharo Shaundaxos Gracias por enseñarme esta lección Casaos conmigo y os daré los Siete Reinos Y nuestros hijos serán príncipes y princesas Miramos en mi cámara a ver que puedo conseguir vendiendo vuestros dragones que no pueda comprar ya Todo es mentira Soy el rey de Khar Asume las consecuencias